hoy le vamos a cambiar la bomba de nafta ahí la vemos está limpita porque empezó a perder se pinchó el diafragma la bomba de nafta por fall con 188 pero tenemos el caño el tubo metálico que va hasta el carburador y viene de la bomba de nafta y la mangrita ahí lo vamos a sacar ahí ya levantamos el filtro derechito porque es baño de aceite y ahora vamos a sacar el tubito ya está soldado acá y lo sacamos de la bomba también ahí va la bomba nueva conjunta esta queda la entrada queda cruzada ahí ya está puesta la bomba nueva con el filtro del tubo metálico ahora ajustamos la manguerita este ya está ajustado acá César el carburador ahí ya está la bomba nueva colocada vamos a poner en marcha que maravilla que es esto ahí no tenemos goteras perfecto ahí no tenemos goteras perfecto